A ver, vas a ver el nombre del submarino Al submarino no le pasó nada ¿Qué le puede pasar a él? ¿Cómo puede? Que le ha dicho cosas que dicen que se apachó ¿Que se apachó? Ah, con respecto a lo que le sucedió Es que él implosionó O sea, tan sencillo como... Como subsonar así ¿Cómo se apachó? Para probarlo es como que una lata la calenté y le metes en agua fría Entonces hace así, la lata ¿Y solo por eso? ¿Se murieron los cinco millonarios? ¿Solo porque implosionó? ¿Solo porque implosionó una? Alicéu, no va a ver lo que me da risa Dice, yo voy a ir a buscar a... A buscar a un lado Para quitarle todo el pisto, quitarle la trayecta, todo Dice Sí, porque le volcó a cada vez No, es que los memes se han aportado No iba una señora arriba a buscar relojes Y a buscar cadenas de oro y todo el rollo Siempre tratamos de salir al polo Siempre tratamos de salir al polo Sí Y no pueden explotar los cirulais ¿Está tan solo? Sí ¿Dónde está la roya? ¿Dónde está la roya? Yo voy a buscar a mi chancolín ¿Ah? ¿Qué pico es que vos? No, 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 es que no queráis Ya lo vi, ya está Este pino con un camino. ¿Ven y ya la dieta? ¿Hm? ¿Estás toda amoreteada? De la pata, sí. A ver qué hace, está riendo. A ver. El señor lo haría. Ese señor. El señor más duro lo estaba haciendo. Yo, hostia. ¿Y los bolos ya dejaron de pelear? Pues a ver. Sí, están compartiendo caritos. Ah, bueno. No, no, no. Nadie me alcanza después, hermano. Buenas tardes. Bueno, vámonos después. Este bolado no se quiere acabar todavía. Vaya. ¿Qué se tiene? ¿Está bien? 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, ahora sí. ¿Cómo hacen? ¿Ese llevamos aquí un solo? Ahora sí. Ando por favor. Es como muy grande para que vos. Es muy grande. Es muy grande. ¿A dónde? Para allá quizás. Para allá tiene que ser. Esa. Sí. Por allá tiene que ser. Nada. Bueno. Este. Ya son colocho corazón. Las 3 de la tarde con 7 minutos. Ya vamos saliendo de Caluco. Sí. La verdad que. Ha sido un día muy agotador. Pero. Le hemos pasado súper chévere. Ya vamos este contumbo para. A Mary la botella. ¿Dónde la vas a comprar? No. No hay transparente. Ah. No admitan. Así de colores. Ah. Por eso. Como les decía. Un día este, cansado pero divertido. Ya hemos pasado súper bien. En familia. Como canal. ya nos dirigimos hacia nuestra sede en nuestra casa de son las 3 de la tarde vamos a estar llegando tipo cuatro y media por allí de la tarde así de que bueno vamos a grabar un par de vídeos de aquí ya en el retorno pero vamos a hacer pausado la pasamos súper bien allá viendo el museo subiéndonos en las locomotoras antiguas vagones viejos y luego pues fuimos a comer y ya por último pasamos a ver el parque de diversiones ahí en la chicago la niña de la dieta lleva toda morada por lo cual te quedó la niña llore y compramos un par de flores en uno para cada uno y nada ya vamos buscando la salida ya vamos buscando la casa usted de qué hablando la niña lorena que dice que de qué lado de este lado con que no le dices nada ya que era cierto no lo dijo y le dio la pasmada a ver a ver a ver a ver a ver en ese momento todo eso pero se hubiera detenido a un a 100 metros ah a ver qué dice no me voy a decir yo viene desde el pueblo de caluz es que ese es el río, está el turicentro ya ha pasado por aquí este pepino, y no andé y pasamos pues, andé como por adentro yo sé pepino, vos sos bien vago no, no ¡Gracias! ¡Me suena Being! about half 25, ed we have spent half convencernos at half? see you now about half half? good fast Let's Danielle go out half, you will say... I want you to everywhere I want you to look away You want to look out in the table? yeah zanahoria es bueno llegamos a la brincadera todavía no es que es por lo mismo bueno llegamos a la calle polvosa de neón viniendo de 3-6 ahora la niña de la dieta va a ser chula tierra de esta calle por los estados unidos por los estados unidos para la calle nos vemos en el siguiente vídeo